Este es el antidoping de Fausto Mata, y yo quiero que Jessica lo abra. El antidoping con esta polémica, está sellado y todo. ¿Dónde lo hizo? En Amadita. En Laboratorio de Amadita. Mira, a ver, la prueba. Aquí está, informe de los resultados de Amadita, de Mata Ortiz Fausto Genaro, donde evidentemente se comprueba que es él. Está el inmunodiagnóstico y le hicieron el panel de drogas de abuso cualitativas. Ahí está, cocaína, marihuana, opiáceos, anfetamina. Y todos, cocaína negativo, cannabis, marihuana negativo, opiáceos negativo y anfetamina negativo. Aquí se deja saber, ¿se acuerdan que hace unas semanas en redes sociales le estaban pidiendo a Fausto que se hicieran unos análisis para que comprobara que no tenía ningún tipo de sustancia en su cuerpo? Y bueno, aquí está, todas dieron negativo.